Hola Dios los bendiga, mi nombre es Alex Martínez y hoy quiero presentar esta banda del cual pronto vienen los cánticos que uno nos estará adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús y aquí tenemos como baterista a Isaías, que está con nosotros, un niño de 10 años que en este tiempo Dios lo está usando y lo va a seguir usando, así con nosotros en el bajo está Brian, ahí está Brian y como vocalista aquí tenemos a Isaías con nosotros y como pianista, ya lo conocen todos ustedes, al amigo Arturo Macés que está con nosotros y vamos a empezar a adorar y bendecir a Dios espero que todo esto, lo que acabamos que estamos haciendo, pueda edificar tu vida, tu ministerio, tu familia, tus hijos y donde quiera que tú te encuentres, que esta adoración llegue hasta lo más profundo de tu corazón y el Espíritu Santo toque tu vida y puedas ser una nueva criatura somos pescadores de hombres, Dios te bendiga Jesús Señor Si en este lugar tu te será La seme de un poder Así estamos aquí No te crees Lo que harás en mí Te crees Y eso te bloqueará En mí En mí En mí Te crees 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 Te crees